Las tres cabras Adaptación del cuento clásico de Noruega Había una vez tres cabras macho de la misma familia, una pequeña e inexperta cabritilla, su padre de mediana edad y mediano tamaño y el abuelo que era una cabra grande y muy lista, que lo sabía todo. Las tres cabras se querían mucho, se protegían y siempre iban de aquí para allá en grupo, muy juntitas para no perderse por el monte y defenderse en caso de apuros. Un día, a primera hora de la mañana, salieron a comer hierba al mismo lugar de siempre, pero cuando llegaron al prado descubrieron que el pasto fresco había desaparecido. Usmearon a fondo el terreno, pero nada. No había una sola brisna de hierba verde y crujiente que llevarse a la boca. El abuelo miró al horizonte pensativo, su familia necesitaba comer y como jefe del clan tenía que encontrar una solución al grave problema. Un par de minutos después, se le ocurrió una idea. No quedaba más remedio que atravesar el puente de piedra sobre el río para llegar a las colinas que estaban al otro lado de la orilla. Tenemos que intentarlo. Jamás he estado ahí, ni siquiera cuando era un pequeño, pero recuerdo bien las historias que contaban mis antepasados sobre lo abundante y riquísima que es la hierba en ese lugar. Si el abuelo pensaba que era lo mejor, no había más que decir. Sin rechistar, las dos cabras le siguieron hasta el puente. Desgraciadamente, ninguna se imaginaba que estaba custodiado por un horrible y malvado troll que no dejaba pasar a nadie. La más pequeña y alocada estaba ansiosa y quiso ser la primera en cruzar. Cuando había recorrido casi la mitad, apareció ante ella el espantoso monstruo. La pobre se dio un susto que estuvo a punto de caerse al río. ¿A dónde crees que vas? Voy al otro lado del río en busca de hierba fresca para comer. De eso nada. Este puente es mío. Yo también estoy muerto de hambre, así que pienso devorarte ahora mismo de un bocado. A la cabrita le temblaba hasta el hocico, pero fue capaz de improvisar algo ocurrente para que el troll no la atacara. Señor, espere un momento. Soy demasiado pequeño para saciar su apetito y no le serviré de mucho. Detrás de mí viene una cabra que es bastante más grande que yo. Pero le aseguro que si me deja pasar y aguarda unos segundos, podrá comprobarlo. El ogro tenía tanta hambre que pensó que no podía perder la oportunidad de darse un banquete mejor. Está bien, cruza. Ya veremos si me dices la verdad. La cabrita siguió su camino y se puso a salvo. Mientras tanto su padre, la cabra mediana, llegó al puente. Comenzó a cruzarlo tranquilamente, pero a mitad del trayecto, el troll apareció ante sus narices. ¿A dónde crees que vas? Voy al otro lado del río en busca de hierba fresca para comer. ¡Nada de eso! ¡Este puente es mío! Yo también estoy muerto de hambre, así que pienso devorarte ahora mismo de un bocado. La cabra mediana, paralizada por el miedo, intentó hablar pausadamente para que el monstruo no notara su nerviosismo. Sé que estás deseando zamparme, pero si me dejas cruzar, verás que detrás de mí viene una cabra mucho más grande que yo. Créeme cuando te digo que merece la pena esperar. El troll estaba empezando a perder la paciencia. Está bien. ¿Por qué comerte a ti cuando puedo llenarme la tripa con una cabra el doble de grande que tú? Espero que sea cierto lo que dices. Pasa antes de que me arrepienta. La cabra mediana aceleró el paso sin echar la vista atrás y alcanzó la otra orina. La cabra mayor cruzaba el puente con ese garbo y seguridad que dan los años cuando a medio camino le asaltó el troll. Por la cara de pocos amigos que tenía, parecía dispuesto a capturarla para saciar su apetito. ¿A dónde crees que vas? Voy al otro lado del río en busca de hierba fresca para comer. De eso nada. Este puente es mío. Yo también estoy muerto de hambre, así que pienso devorarte ahora mismo de un bocado. Esta vez el troll no sabía con quién se le estaba jugando. La cabra, valiente como ninguna, se estiró, infló el pecho y con voz profunda le dijo. ¿Me estás amenazando? No me hagas reír. Tú eres el que debe tener miedo a mí. El troll sonrió con burla y le replicó en tono burlón. Sé que no vas a comerme, cabra estúpida, porque ustedes las cabras solo tragan hierba a todas horas. Menudo asco. Debes tener los dientes verdes de tanto mascar clorofila. La cabra se enfureció. Apretando las mandíbulas de la rabia que le entró, miró fijamente a los ojos saltones del troll y le gritó. No, no voy a comerte, pero sí voy a mandarte muy lejos de aquí para que dejes de molestar. Antes de que pudiera reaccionar, saltó sobre él y le pisoteó con sus finas pero fuertes patas. Después, lo levantó con los cuernos y lo lanzó al aire. El troll salió disparado como un dardo. Cayó al agua y como no sabía nadar, la corriente se lo llevó a tierras lejanas para siempre. El abuelo cabra se quedó mirando al infinito, hasta asegurarse de que desapareciera de su vista. Después, muy digno, se atuzó las barbas y continuó con paso firme sobre el puente. Al reencontrarse con su hijo y su nieto, los tres se abrazaron. Se habían salvado gracias al ingenio y a la complicidad que existía entre ellos. Muy felices, se fueron cantando y dando saltitos hacia las verdes colinas para atiborrarse de la hierba deliciosa que las cubría. Como narradora, Yerit Silva. Y como las tres cabras, Jorge Gómez. Esta es una producción en conjunto de Imaginabook y Paquilisli. Yerit Silva. Yerit Silva. Gracias por ver el video.